Los juguetes que habéis pegado en lío, a tanto hablar que lo hemos matado no sé qué Aquí está, aquí está la jamada del que habéis pegado de chana rojo, parece Zeppi el chico Y otra cosa, a tanto hablar que no sé qué, que el muro ha violado la chavala, la chavala quería No sabes, no tenés ni puta idea, Zeppi para todos